El Partido de la Liberación Dominicana 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 El solo hecho de que estemos hablando es un milagro de la justicia dominicana El hecho de que el PLD haya decidido cambiar de estrategia con relación O contrarrestar la estrategia que venía desarrollando el grupo de Leonel Fernández Que había sido postulado, ha sido postulado por el partido Y que se preparaba para asistir a la Junta Y que incluso dijo en declaraciones repetidas Que no tenía ningún sentido que se estuviera discutiendo La posibilidad de que su candidatura fuera aceptada por la Junta Y que en el caso de que fuera negada tenía que ir a la tribuna constitucional Plantea un escenario político digno de que se analice Y que nosotros quizás aquí lo socialicemos ¿Qué está viendo la gente del PLD de Danilo Que está pasando con Leonel Fernández Que lo ha llevado a precipitarse Y a meterse en una acción Desesperado Que fue interpuesta por otro abogado Pidiendo ya que se despegara la conformidad De estos textos legales con la constitución Se apresuraron Se desesperaron, entraron en pánico No previeron Los tiempos que tenían para aquel lado No, mira Porque esa no era la línea Esa no era la línea Incluso amarrarse de otra cosa Mira que lo que pasa Lo que yo entiendo es que el PLD Con Gonzalo Castillo a la cabeza sabe Como candidato Sabe que necesita mucho tiempo Para conformar una candidatura Que tenga cierto éxito Mientras más rápido Comenzamos a limpiar de abrojos El camino A limpiar de hojas secas El camino es mucho más fácil Por eso yo pienso Que ellos se involucran en este caso Como intervinientes voluntarios Con la finalidad De dejar zanjada esa situación Para luego comenzar un trabajo Que tienen que hacer prácticamente desde cero Con un candidato Que no va a prender O que no prende Y que no hay condiciones hasta ahora Para que prenda Bueno Miren Es lo que pienso ¿Quién lo dice que no prende? No, no En ti está como que parece una llama Yo pregunto ¿Quién dice que no prende? Vamos a preguntarle al pueblo Porque el pueblo No es porque lo diga mal Porque lo digas tú Porque lo digas en Carolina Cuando se había establecido ya Que tendría la junta para marzo Límite Mucha gente se hizo la idea De que estaban jugando al tiempo Para que cuando llegara ese momento No hubiera tiempo de nada Pero es interesante la pregunta de Sócrates ¿Qué lleva a advertir Que deben hacerlo ahora? Y la opinión de Amado Y yo te voy a decir algo Yo tuiteé El día pasado Cuando me dicen Que el jefe de campaña De Gonzalo Será Francisco Javier García Digo bueno Se está creando Se está creando Un ventrílogo Un buen ventrílogo Porque conocemos De la facilidad De conversación Ventrílogo Ventrílogo Para Gonzalo Es decir Gonzalo estará ahí presente Pero el que va a hablar Es Francisco Javier Me lo imagino Óigame que candidato Tiene el país O va a tener el país De parte del PLD Hay muchas aristas Y lo que aquí Se está Prácticamente Es diciéndole Al Pidiéndole Que se dé conforme A la constitución Artículos que están en vías De evaluación Previa Que ya están Hay recursos En el constitucional Sobre los mismos Y están en espera De fallos No, no Pero precisamente Eso fue lo que hicieron Entonces Ellos están Adelantando Un diputado Interpuso Una acción Solicitando La inconstitucionalidad De A su favor De los artículos Correcto Y el PLD Intervino Solicitando Que se dé conforme Que se declaren conforme Con la constitución Con lo cual aniquilaría Inmediatamente La posibilidad Entonces Pero todos sabemos Y lo que hemos Socializado Y leído Que ninguna de las dos Limita a Leónel Fernández Solamente En el sentir De unos juristas Que han querido Advertir Porque lo hicieron Desde antes Cristóbal lo dijo En este programa Y lo dijo En este programa Que finalmente Le hicimos Le hicimos La pregunta Que no hacía Ninguna diferencia No hacía Ninguna diferencia En su teoría Respecto A candidato O electo Y precandidato Y De ahí Sócrates Le abordó Y para mí En este programa Cristóbal no supo Sostener Su teoría Es que es una postura Que tú mantienes En función de un interés Igual que por ejemplo Que el que mantengo yo Que el que mantiene Cada uno de nosotros No a mí me gustaría Que esto se aclare No hay ningún interés propio Está dividiendo la corriente En este caso Con relación a si puede o no puede Según Ellos Y ustedes Hay una corriente de pensamiento Que establece Que no puede ser candidato Porque ya corrió Y perdió Y otros mantienen que sí Entonces ¿Dónde se va a dirimir eso? En los tribunales Correo No fue candidato Tiene que dirimir O sea Aquí no tiene que haber El candidato Que está corriendo Es el pego Por eso te digo Que la verdad La tuya o la mía Aquí Realmente no es una verdad Absoluta Eso se va a discutir En un tribunal No no Te voy a pedir Que mantengamos Una diferencia Porque tú tienes que dejar Que aquí se establezca El criterio No pero tú hablaste No no Pero tú planteaste Lo que pasa es que tú Estás atacando lo mío Pero no importa Da tu punto de vista Pero es que estás un panel Da tu punto de vista Y limítate a eso No Tú no lo has atacado Porque tú no te has argumentado nada Lo que yo pienso es Lo que yo pienso es Simplemente que yo no puedo tener Una verdad Y tú tampoco Yo pienso Que nosotros hemos debatido 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 Demasiado Claro que si tú eres uno Que estás por los aires Hemos debatido demasiado Depongan Depongan las perezas Por un momentito Vamos a escuchar Hemos debatido Hemos debatido Demasiado el aspecto jurídico Yo lo que digo Y lo que propongo Es Que miremos La parte política Exactamente Que es lo que persigue El PLD Con hacer esto ahora Y en el caso De que tenga éxito Como se va A reflejar eso En la oposición En la correlación De fuerza En las posibles alianzas Que está haciendo El grupo de Leonel Con Danil Con Abinader Y como el PLD Siente que eso Le va a convenir Eso es básicamente Adelante A ustedes los juristas Yo quiero aprovecharlo El pueblo lo debe De aprovechar mucho No discutan cosas Así por arriba Váyenselo a análisis Porque todos los temas Que se están dando En el diario vivir Tiene que ver Con la justicia Tiene que ver Con los juristas Y ustedes son los que Tienen que edificar Al pueblo Temístucle Acude al tribunal Constitucional Quiere que se declare Inconstitucional Las aspiraciones De Leonel Fernández Vamos a hacer un paréntesis Que tenemos una llamada Sí, cómo no Buenos días De mañana De mañana De mañana